Hola amigos de Youtube, yo soy Mario del Olmo Nuevo y hoy estamos aquí con Jorge Mechanics. Seguramente ya muchos lo conoceréis. Y bueno, hoy os voy a enseñar mi office, que son una especie de peces mecánicos. Y bueno, una es que no funciona, por eso solo tengo tres. Y mirad los que guapos. Son tiburones. Y funcionan con pilas. ¿Y nos puedes decir algo más? No. Pues nada, que son peces que nadan con pilas. Y no hay mucho más que contaros. Están así nadando en el acuario. Bueno, no hay mucho más que contaros. Si, por ejemplo, quiero parar a uno, lo que hago es cogerle la cola así. Se para, ¿ves? Y después le doy esto a esos dos botones negros. Y ya se pone a nadar. A estos dos botones negros. Están nadando, están nadando. Y bueno, esto... Esto es un experimento como he hecho. Para ver cómo nadarían unos peces mecánicos. Y bueno, nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Dad like si os ha gustado. Y suscribíos al canal. Venga, chao.